¡Vamos a Hugo! ¡Llevámonos hasta Wachumiria! ¡Aquí se venga a Manuel! Al frente de un rey otra pesadilla Ya se les viene acercando Si de a una fórmula nada nos hicieron Con los dos vayan rezando Somos malandrines que hay solo una meta Al llegar con todo achillado Solamente muertos podrán retenernos Con la carita del diablo Solamente muertos podrán retenernos Con la carita del diablo ¡Vamos! ¡Vamos!